Bueno, lo metimos en el retiro. Yo le mando unas mosquitas jovencitas de 20 años y lo ayudan. Ajá. Sí, mirá, mirá. Sacale los 500 guitas a Argentina. Ajá, ponésela. Ponésela a Uruguay. Perdió con España, pero va a ganar. Sí. Pará. ¿Y el San Lorenzo? Está bien, está bien. ¿Qué decís? No, no ves que estoy ocupado con problemas más importantes, por favor. ¿Quién viene? Preséntalo, preséntalo. Con todos ustedes, su gran torpeza, el presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maburro. Maduro, Maduro. Epa, ¿qué pasó, mi para papas? ¿Qué es lo que te ha pasado, pa? Que alá no me diga, señor. Mira, salud, salud a tu hijo. Mira, oye, no me digas nada. Mira, te hice un discurso en italiano. Papini, tutti frutti, macerati, Ferrari, testaferro, espagueti, cappuccino, bololleza, topollillo, ero ramazonti. Pará, 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 pará. ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas italiano? Yo hablo español, soy argentino. Oye, vale, pero yo pensaba que todos los papas eran italianos. No, no, no. Oye, ¿tú eres italiano de Italia? Yo soy argentino. Ah, argentino. Ah, bueno, yo quiero darles las gracias por la recibición que me dieron aquí. Claro, mi para vergoglio. De verdad que tú eres, tú eres tremendo para vergoglio. No, pará, pará, no. Vergoglio no, vergoglio. Ah, vergoglio. Pero mejor decime, Francisco, que suena muy mal eso. Bueno, pero siéntese. Está en su casa. Miren, miren, señor Potato. ¿Cómo? En nombre de los creyentes y creyentas, las personas de botas, de sandalias y de zapatos de Venezuela, yo le he traído una cantidad acérrima de regalos que lo van a llenar de contentura por adentro. Esto, miren, esto vale más que todas las porquerías que usted tiene aquí en el Vaticano. Sí, sí. Mire, primero, como yo sé que usted es una persona creyente, le he traído una imagen de Buda. Ah, sí. Mire, ya que como en toda Latinoamérica me conocen como un gran hijo de Buda, entonces eso se lo traje. Mire, también le traje otra cosa, mire, un repelente, un repelente. ¿Para qué? Porque yo sé que los obispos pican duro, entonces, mire, esos bichos, esos animales, esos los matan. Mire, mire, y le traigo otra cosa, mire, alpiste, alpiste, porque yo sé que a usted le gustan los pajaritos coboyos. ¿Quién le digo vos que me gustan los pajaritos? Bueno, tú piensas que yo soy bobo, mira, yo sé que te gustan los pajaritos, porque a mí me dijeron que tú tienes esto lleno de cardenales. Sí, claro, pero no, son pájaros. Vos, por favor, vos decís los que son negros y rojos. Eso mismo, eso mismo, mira, mira, ya que estamos aquí en el Vaticano, mira, yo pensé, si yo a lo mejor le regalo esta batidora, usted me deja manejar su batibóvil. Sí, sí, despreocupate, vos, vos, por salir de vos, puedes hacer lo que quieras aquí en el Vaticano, aparte, el, 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 no es el Batimovic, es el, el Papa Movic. Ah, bueno, bueno. Es un Toyota, viste. ¡Yo quiero un carro! Sí, ya te dije, no paga, callate. Mira, mira, papita frita, yo te voy a decir una cosa, mira, cuando yo venía para acá, que es ese avión que tiene, que tiene unas, unas, unas apas arriba. Un helicóptero. Ese mismo, mira, yo pasé por arriba del estadio ese de fútbol, el, 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 el cosileo. El coliseo. El coliseo, mira, oye, está todo comido de comején, mira, está todo, todo destruyido. Oye, esto no puede ser fiesta, mujeres, vino, estuata, oye, tiene que meter un dinerito al pueblo, el Vaticano lo necesita, vale. No, 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 no. Oye, una, una, una duda que tengo, yo no, yo no podía dormir ayer, porque yo dije, yo tengo que preguntarle al Papa esa vaina. Mira, ustedes comen jamón de ese diablado, diablito. Jamón del diablo, claro, se come acá, por Dios, ¿qué es eso? No, 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 pero no me lo merezco a Dios, no me lo merezco a Dios, porque yo estoy bravo con él, porque se llevó a mi comandante. Es más, yo me cambié de religión, me fui a ver a Saibaba. ¿Ah, sí? Sí, me bendició y me dijo, tú eres el gran baboso, a nombre de Saibaba. Mira, una pregunta, ¿tú eres católico? No, ya, no aguanto más. Haceme un favor, cerrame la puerta por fuera y no te lleves nada de acá, por favor. Oye, papá, chavo, oye, papá, pero, 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 no te arreches, vale. Oye, vale, pero, oye, deja que yo le conté a mi comandante que mi comandante perdió la oportunidad de ver al Papa. ¿Dónde está mi comandante, vale? Comandante, ¿usted está ahí? Oye, oye, que está ahí, suelta esos huevos, comandante, mire. ¡Apa, toripoño! Oye, ya, ¿y dónde está el Papa? ¿Ya se fue? Oye, sí, salió el Papa hecho a un demonio por ahí. Oye, no sea falta de respeto, toripoño. Mira, y yo es que quería ver al Papa para realizarle un exorcismo anormal. Oye, déjame solo, suéltame, suéltame, méteme en el saco. Oye, comandante, pero, por favor, pero está bien, yo lo meto en el saco, tranquilo, mire. ¡Ay, ay, 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 ay. Falló la seguridad aquí en el Vaticano. Llévatelo, llévatelo, llévatelo.